Señores, miren, yo pensaba que esto era mentira. Yo pensaba que esto era mentira. Aquí, en esta cabaña, me dijeron a mí, yo espero, todavía yo tengo la esperanza de que esto sea un error, porque yo espero que el esposo mío no esté aquí, con la secretaria de él, porque ahí sí es verdad, miren, que yo soy capaz de cualquier cosa. ¡Francisco! ¡Francisco! Ábrame la puerta, por favor. Ábrame la puerta, por favor, Francisco. Ábrame la puerta, Francisco, que yo te vi que acabas de entrar para allá. ¿Cómo que mi vida? Pero ábrame. ¿Con quién tú estás aquí? ¿Con quién tú estás aquí, Francisco? Te estoy preguntando. Está bien, pero ábrame la puerta, porque yo quiero saber, necesito saber, ¿con quién tú estás aquí? Por favor, no lo que tú pienses, mi amor, oye. ¿Y tú andas en mi carro, entonces? No pases para allá. ¿Tú andas en mi carro? Oye, no pases para allá, por favor. ¿Tú andas en mi carro, haciéndome esto? ¿Por lo que haciéndote qué? ¿Tú no sabes? Óyeme, no me toques, Francisco, no me toques. Oye, me pases para allá, por favor. No me toques, no me toques. Quítale, ¿cómo que tú haces? Yo estoy grabando. Mírame, espérate, espérate. Yo estoy grabando, ¿por qué? Espérate, espérate, espérate. No, 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 espérate, espérate, por favor. Espérate, no, no, no. ¿Dónde está la tipa? Espérate, es que el tipo es normal. Pero déjame entrar, déjame entrar. Déjame entrar, pero ¿con quién tú estás aquí? ¿Con quién? Espérate. Mira, mira, amiguita. Mi amor, no. Mira, amiguita, ven acá. No es lo que tú piensas, mi amor, no es lo que tú piensas. Quítate, me doy la puerta. Mira, amiguita, ven acá. Ah, tienes un apo, está bueno. Este video lo voy a tirar yo para todos los lados. Yo tengo un esposo, por favor. ¿Tú tienes tu esposo? Sí. Ah, pues no parece porque tú estás aquí revolcando. Yo no sabía que era casado, yo tengo un esposo. Fue en una aventura y nosotros no hemos hecho nada. Claro, mi amor. ¿Cómo que no? Pero ¿qué tú haces aquí? ¿Qué tú buscas en un sitio de este? Estoy en un hombre casado. Pero yo estaba... Pero no sé con él que le era casado, mi amiga. Eso era una aventura. Pero la gente investiga, amiga, antes de meterse con un hombre. Nosotros no conocemos por internet. Yo no sabía que él era casado. Y yo sí tengo a mi esposo y él lo sabe. Y no me estoy grabando. ¿Y qué tú haces buscando mujeres en internet? ¿Qué tú haces buscando mujeres en internet? Mi amor, es... Mira, pues tu esposo se va a enterar porque yo... No, mi amiga, no. No, yo no he hecho nada con ese hambre. Mira, mira, oye. Yo te dije a ti que tú vienes dos veces al año. No sé. Y con lo que hacemos por video tú y yo, no me siento satisfecho. Ah, ¿no te sientes satisfecho? Ahora sí es verdad que tú vas a cuadrar el palé. Porque déjame decirte que todo lo tuyo te lo voy a recoger. ¿Cómo así? Porque en mi apartamento no vas a vivir tú más. Yo no tengo donde vivir. Ah, pues tú tenías que haber analizado eso antes de tú hacerme pasarme por tonta. Amiguita, ¿qué tú crees? Que ese tipo tiene algo. Soy yo que lo mantengo. Amiga, yo no estoy a comer por dinero. Era una aventura. Nosotros quedamos en tener algo casual porque él sabe que yo tengo a mi esposo. No, no era nada. Yo ni he estado con ese hombre. Mira, lo más que le hemos subido. Anda, él ándate en mi carro. Déjame decirte. Bueno, tú ya lo sabes. ¿Dónde está la hueva tuya? ¿Dónde está la hueva tuya? ¿Tú sabes que se va a estar a dañar? ¿Y tú se te ocurrió salir para este sitio precisamente en mi carro? ¿Puedo que despeganme a este vehículo? Cuidado, cuidado. Cuidado si me pone la mano. Dímelo, dime. Dímelo. ¿Por qué tú me estás haciendo esto en mi carro? Tengo yo que enterarme por otra gente que tú andas con una mujer. Y yo deseo, yo deseo, yo deseo que el marido tuyo vea este video. Yo quisiera. Yo hablé contigo y te dije, claro. ¿Qué me dijiste? Lo que hacemos vía internet no me satisface. O sea, yo quiero sentir y tú nunca vienes. Podiendo venir y nunca vienes. Entonces, la policía por internet y estábamos aquí. Ah, estábamos aquí, ¿verdad? Qué bella historia. Mira, amiguita. Ese tipo no tiene nada. Ese es un vago. Ella lo sabe. Ese es un vago, un pobre infeliz. Porque si es... ¿Qué? No, es mentira. No me falta. Todos los días llamándome que necesito tanto. Necesito tanto. ¿Sabes? ¿Qué me gusta de la comida? Si yo soy un pobre infeliz. Porque yo tenía tiempo contigo. ¿Por qué me gusta el contigo? Porque el pago está en este lugar y... Claro, él tiene algo. Él tiene algo, el dinero mío. Ah, con lo que yo te mandé. Para eso es que tú coges el dinero que yo te mando, ¿verdad? Para eso es que tú coges el dinero que yo te mando a ti. Ah, porque tú tienes el teléfono del cliente. Mira, coge para allá, para Nueva York. Yo hago allá la yuca para que tú veas lo difícil que es tú buscar 100 dólares. Para que tú vengas y me digas si es fácil que yo hago los cuartos allá. ¿Pero tú sabes que estoy buscando trabajo aquí? Ajá. ¿Y qué me importa a mí si tú o no estás buscando trabajo? ¿Tú yo tenemos que hablar? ¿Tú yo tenemos que hablar? No, sí, claro que vamos a hablar. ¿Tú sabes de lo que vamos a hablar? Que te me vas de mi casa, que olvídate de mí, olvídate de mi ayuda y olvídate de todo. Ahí lo dejo, ahora sí disfrutan bastante. La llave de mi carro. No, yo te lo voy a dar. La llave de mi carro. Yo te lo voy a dar, pido un móvil, mami. ¿Mami? Ah, está bien. Abusador, cojo. O sea, todavía... Este video es una reflexión para que aprendas con mi contenido. Todo el que participa es un actor y actriz. Este video es para reflexionar y no constituye para nada un hecho de la vida real. Es un acto de entretenimiento para ustedes, nuestro público. Gracias por apoyarnos. Si te gustó nuestro video, regálanos like y suscríbete porque tenemos más contenido que puede interesarte. Soto Comunica TV te agradece por seguirlo y lo más importante para él es tu comentario. Bendiciones.